Fueron tres internos los que se liaron a golpes en la cárcel municipal, pero el problema fue controlado en cuestión de minutos, dice el director de este lugar, Macedonio Vargas Góngora. Las visitas entraron normalmente en horario establecido, en el momento que la última visita salió se dio un hecho allá, un intercambio a golpes con tres reclusos que pues tuvieron algunas lesiones pero no son de gravedad. Inmediatamente un servidor entró a esa área para controlar la situación y no hubo ni un problema más, tuvimos la presencia de la policía municipal que llegó inmediatamente, como los cinco o diez minutos ya estaba ahí de apoyo, obviamente no hubo necesidad de intervención porque la situación no lo requería, incluso también tuvimos la presencia inmediata también de las Fuerzas Armadas que tampoco fue necesario. Aseguró que no se trató de un intento de amotinamiento, sino que se trató de un problema personal entre internos. No, 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 fue un pleito entre tres reclusos que por alguna situación tuvieron algunas diferencias y lo arreglaron a golpes, las lesiones incluso no son de consideración, al momento lo trasladamos con una de estas unidades al centro médico, se les dio la atención, en media hora ya estábamos de nuevo otra vez en el Cerezo. Vargas Góngora dijo que estos rijosos no quisieron comentar los motivos de este enfrentamiento, pero que fueron reubicados en celdas diferentes para evitar otro enfrentamiento. Lo primero que hacemos nosotros es aislarlos mientras averiguamos de qué se trató el pleito, entonces obviamente platicamos con ellos y no quieren exponer, están cerrados en exponer por qué fue el problema, ellos se echan la responsabilidad de que ellos iniciaron el pleito, pero realmente no tenemos una certeza exacta de por qué originó eso. Aseguró que a siete meses de estar al frente de esta cárcel sigue siendo un lugar tranquilo y sin ningún tipo de riesgos. En los siete meses que tengo aquí como encargado de esta cárcel, nunca hemos tenido un pleito como ahora, no grave, pero en fin es un pleito. Consideramos y podemos todavía decir que esta cárcel sigue siendo muy tranquila, muy segura, no hemos tenido problemas más que en este momento de lo que sucedió ayer y no hay gran relevancia. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.